Hola, hola, bendiciones, Dios me los bendiga, bienvenidos nuevamente a mi canal, ¿cómo están? Espero que estén bendecidos, ok, quiero que me acompañen, quiero compartirles cómo hacer una jalea de piña para una semita salvadoreña, eso es lo primero que vamos a hacer y vámonos, les voy a mostrar qué es lo primero que tengo que hacer, ok, ok, miren aquí tengo piña, piña congelada, bueno, la compré fresca, pero como a veces las piñas vienen, este, vienen un poco verdes, entonces se ponen a madurar y luego yo lo que hice, que cuando ya estaba madura la pelé y la guardé y la puse para que no se me arruinara, la eché a congelar, pero no importa que esté congelada, la puedo partir fácilmente, voy a hacer y ya tengo aquí una parte picada, al tanto de una piña, ok, eso es lo que voy a hacer, para hacer esa jalea, para esa semita, también se puede hacer la semita con este, el puro dulce de atado, lo pican nada más y lo, le riegan cuando ya se prepara la masa para la semita, ya se se le pone de eso, pero yo quiero hacer la de piña, queda más rica de piña, ok, con piña, la voy a pasar por la licuadora, no la voy a picar muy bien, porque la voy a pasar por la licuadora, aquí tengo el dulce, este nosotros en el salvador le llamamos dulce de atado, o panela de dulce, ok, dulce de atado es porque viene amarrado, viene, mire como viene aquí, viene, se lo voy a abrir nada más para que vean, estas panelas se encuentran en las tiendas salvadoreñas, así, así como viene este, amarrado, porque atado quiere decir amarrado, ok, viene bien, bien seguro, también se encuentran en las tiendas, a tiendas normales, o superes, el que se llama, el que le llaman también, que viene siendo el mismo, que es piloncillo, es del mismo, pero se viene nada más envuelto en plástico, y este viene así, por eso lo conocemos en el salvador como dulce de atado, porque viene amarradito, eso quiere decir, que viene amarrado, porque atado quiere decir amarrado, o este, envuelto, también, ok, amarrado más que todo, amarrado, trae sus nudos, viene bien, seguro, que no está tan fácil de romperse, eso quiere decir atado, ok, esto es lo que voy a hacer, que cuando licúe la piña, lo voy a partir, lo voy a partir, y lo voy a poner en una cacerola, para que se conserve, comenzamos ahorita, seguimos, seguimos picando la piña, quiero decirle, que el centro, no, no, no lo pico, el centro de la piña, solamente, lo que es todo la orilla, no sé, pero, este, yo no me como, cuando como piña fresca, no me como el centro, porque pica, ok, ya lo tengo, listo, lista la piña, para pasarla, en una licuadora, ok, ya tengo la piña licuada, miren, que rica, la piña estaba fría, estaba, bien rica, como para hacer un helado de piña, ok, también la puede picar bien, también, si gusta ponerla así, también la puede picar, ponerla bien picadita, y no necesita licuarla, pero, si usted la quiere más fina, pues, hay que pasarla por el licuador, aquí tengo el dulce, voy a tratar de quebrarnos, que sabe, está duro, no con este aplastador de carne, así no sale fuerte, bueno, pero, de todas maneras, como se va a deshacer, creo que lo voy a dejar así, de todas maneras, cuando herva, se va a ir deshaciendo, entonces, mejor lo saco de acá, viene con unas tuzas bien blanquitas, así, miren, así viene este dulce, fíjense que a mí me gusta comer, me gusta comer de este dulce, sabe bien rico, luego lo voy a poner acá, creo que voy a cambiar de cacerola, va a quedar muy lleno, luego regresamos cuando ya la miel está, cuando ya la jale esté a punto, ok, ya está, ok, la miel para la semita ya está llegando a su punto, miren, quiero hacer una corrección, al principio dije que jalea, la jalea se hace con azúcar, hasta que consume su agua, y se llega a ser un dulce espeso, ok, este no, este yo le he preparado con este, con maicena, porque es para un pan que se llama semita, pan salvadoreño, entonces, se le pone, ah, ¿cómo se llama? la maicena para que, se espese, ok, pero lo voy a dejar un momentito, así que espese más, y ya, en unos cinco minutos, va a estar lista, para, hacer ese pan que les digo, ok, ok, como les dije, ya vio ahí la, la, la miel que se está haciendo, ya en unos cinco minutos, va a estar lista, pero, este, voy a estar subiendo este video primero, el de la miel de piña, para la semita salvadoreña, y el próximo video, será el de, el de la semita, porque, si no se hace el video muy largo, y no le quiero, no quiero ser largo el video, eh, para, hacer una preparación, de la semita, es muy largo, entonces, voy a subir primero, este video, del, de la miel de piña, y el próximo, será, ah, ya haciendo el pan salvadoreño, o sea, la semita, ok, Dios me los bendiga, nos vemos en el próximo video, y espero, les guste el video, denle like, y, suscríbase, para que este canal crezca, ok, Dios me los bendiga, de gran manera, aquellos que ya se suscribieron, los que miran los videos, los que los van a ver, y muchas gracias, les agradezco muchísimo, y, el Señor me los bendiga siempre.